hola a todos y bienvenidos a hr creativos hoy te voy a enseñar de manera rápida cómo mostrar un antes y un después eso es algo que me habían solicitado ya varios suscriptores y aquí está el tutorial fácil y rápido hay múltiples maneras de lograr esto pero les voy a enseñar la que considero la más fácil y rápida para este objetivo vamos a davinci resolve y lo revisamos rápidamente una vez estamos en davinci resolve voy a hacer un antes y un después de este clip que previamente he grabado cierto entonces lo que vamos a hacer es tener el clip dos veces en la línea de tiempo uno con la gradación y otro en este caso en mi roo entonces en este caso lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a ubicar el clip que no tiene gradación encima del que está grabado de esta manera y ahora nos vamos al panel de inspector y teniendo seleccionado el clip de la parte superior vamos al primer frente cierto nos desplazamos al primer frame y al menú de cropping vamos a colocar un keyframe en cruz left sin haber hecho ningún cambio únicamente el cruz acá cierto en el primer keyframe y vamos al último keyframe y vamos a agregar todo el record cierto ahora bien para que este cambio que se va a realizar no sea tan lineal y tan mecánico vamos a agregar en ambos keyframes que son los rojos vamos a darle clic derecho de keyframe y le vamos a dar en easy out en este caso y en el último y si y ya está con estos simples pasos tenemos un antes y un después lineal es realmente muy fácil y rápido y como les digo el límite como tal de cortes o de maneras de hacer este antes y después está en su imaginación pueden hacer un corte con cualquiera de los otros ejes podrían hacer un corte en diagonal haciendo uso de una máscara en la página de color o haciendo uso de un elipse una forma en fusion si básicamente lo único que necesitan hacer es animar por medio de keyframe el antes y el después de ese corte de esta manera es que pueden lograr rápidamente estos antes y después cuando quieran mostrarle a un colega o un cliente como venía el material y como lo están entregando si quieres aprender más sobre da vinci risol mira este vídeo y suscríbete al canal chao no